Es un hombre arrepentido Al pecado acostumbrado El camino recorrido Lo vivido Contra lo olvidado Son mis siete pecados Son mis doce en la mesa Tus treinta denarios Contra mis milagros Y mi pureza No cumplo ni mis propias normas Me vale un resquicio de libertad Pa' salirme de las mismas No pudo ser de otra forma Y por si mañana no estoy aquí Dejo mi firma Que el amor no se esconde tras unos pétalos Ni promesas tallas en madera de bano Mi cuerpo será polvo Mi alma en el tártaro Noches de humo Y cerrados párpados La vida es un álbum de fotos En un desván Es mirar para adelante Y a veces echar la vista atrás Por los que se fueron Por los que vendrán Por los sitios Por los que no volveré a pasar Me faltan euros No cojones pa' salir de aquí Dibujo un cristal para que veas a través de mí La vida es matar el tiempo Hasta que este te mate a ti Hasta que este te mate a ti Más que no volveré a pasar Fama Más que no volveré a pasar Y eres de F Primo Copularon sin condón Y salió un niño idiota El niño hizo lo mismo Entonces nació Europa Todos a pelo y yo no primo Lo probé como la coca Ahora soy idiota ¿Dónde está mi niño? Pudor de verla De no poder amarla Se busca la merca Para venerarla Bandi quería paz Y se encontró con balas Libertad era correr Y le ha catado el radar La fiesta será en tu coño No lo dudes Hago música Mi autoestima en aguje Que te iba a amar Lo supuse Pero a cuantas más Eso es en lo que dudé Quiero medir tus gritos con decibelios Lo siento son carencias afectivas Que me creas como al evangelio Ella o maniga La cama fría Complejo de cenicienta Hablar con Wally Síndrome de abstinencia Hacerse el mártir Propenso de leyenda Romper televisiones Síntoma de inteligencia No me vale que el placer Guarde unos límites Si mi índice se pierde entre las sombras La puta está conociendo Santiago Y el peregrino se está follando a la monja No me vale que el placer Guarde unos límites Si mi índice se pierde entre las sombras La puta está conociendo Santiago Y el peregrino se está follando a la monja La puta está experta entre las sombras Y el peregrino se estálla a la monja Quiero decirme Se me ayudar ¡Suscríbete al canal!